Retiro de las AFP 2024. Conoce los beneficios que podrías obtener. En los últimos días, la Comisión de Economía aprobó el retiro de las AFP. Esto significa un paso fundamental para el séptimo retiro de los fondos provisionales del Perú, permitiendo un acceso universal hasta un límite de 4 buites. Con 17 votos a favor, 3 en contra y ninguna abstención, se sentó el precedente importante que afecta directamente a la economía de miles de ciudadanos. Sin embargo, es fundamental comprender que este avance, aunque significativo, solo marca el inicio de un proceso que aún debe seguir varios pasos. ¿Qué implica la aprobación en la Comisión de Economía? La aprobación del dictamen en la Comisión de Economía no garantiza un acceso inmediato a los fondos provisionales, ya que varios procesos deben ser cubiertos de forma meticulosa. La aprobación ha generado una serie de preguntas sobre cómo funcionará el nuevo método de retiro de los fondos de AFP. ¿Cuándo se puede retirar y quiénes pueden acceder? El monto autorizado para el retiro es de hasta 4 IT, equivalente a 20.600 soles. La novedad radica en que no hay excepciones ni restricciones para acceder a este retiro. Todos los aportantes de una AFP, excepto aquellos que no califiquen para el régimen especial de jubilación anticipada, podrán retirar hasta el 95.5% de su monto. ¿Cuándo se podría realizar el retiro? Aún no se ha establecido una fecha exacta para acceder a los fondos de jubilación. El dictamen debe ser discutido en el Pleno, lo que puede ocurrir esta semana o la próxima. Después de la aprobación por el Poder Legislativo, el proyecto pasará al Ejecutivo para su revisión y posible promulgación. Posteriormente, se deberá determinar el reglamento para los retiros, tarea que recae sobre la Superintendencia de Banca y Seguros.